Yo bailaba, por ejemplo, a los 17 años, cuando estaba en el 18, bailé en el Playboy, en el club de mujeres, pero tenía su ballet profesional, que nosotros bailábamos, empezábamos con música moderna, en el medio de una música paraguaya, después otra, yo salía de ahí. 14 de mayo casi estrella. 14 de mayo y oliva. Y ya terminó. A mí me gustaba el ballet. Lleno de orientales eran todos los... Y bailar. Tuve mala experiencia en esa época, pues yo bailaba y salía ahí. Era la época de Stroner y yo salía. A veces me te olvidaba de quitar todo el maquillaje. A mí me caminó a mi casa, bueno, venía el... Tomaba el colectivo, me bajaba, venía caminando, me agarraron cinco tipos por ahí. Y me enfrentaron así con cadenas. Y son cosas que me dieron mucho miedo así de andar por la calle a mí. Son cosas... Y me pegaron con cadena por la... Me marcaron todo así. La costilla. Sí, porque yo quise correr de ellos, me acuerdo, vi en Chaco Boreal, porque de Mariscal López me bajo y vengo ahí en Chaco Boreal y después se llama Pacheco, esa calle, que se está en mi casa. Y me quedé ahí hasta la estación de servicio hasta que amanezca, porque me traumó mucho. Son cosas de esa época, la época de Stroner. Claro, pero además, si tenía el pelo largo, estaba jodido. Sí, todo, era... Todo, la ropa. Y vos venías del... Yo venía de bailar. Y venías maquillado. No, no, uno se quita todo, pero viste, qué sé yo, era la época donde los hijos de mamá que tenían y andaban así, muy notorios, estaba muy marcada así, quienes podían... Te jugaban así, en esa época, así. ¡Gracias!